Nueva Evo y combinaciones que son una absoluta locura, analizamos la nueva evolución sobre carga de potencia. Como lamentablemente en el momento que grabo este video no anda el juego en consola, vamos a ver la evolución antes de ver las mejores opciones en la web app. Y como ven, muy laxos los requisitos, tan solo 80 de medida, 93 de ritmo máximo y 86 de regate máximo. Pero la realidad es que la clave de esta evolución, primero que todo, es que tiene muy buenas mejoras, pero es cierto que salvo ritmo los límites están un poco bajos, pero en combinación se encuentran muy buenas opciones que vamos a ver. El ritmo es hasta 85 que va a quedar pos evolución, pero es un más 8. En el caso del tiro tenemos un más 6 con 77 de límite, pases más 5 con 78 de límite, regate que es otra de las limitaciones bastante interesantes. Tenemos un tope de 82 con más 8 de mejora y más 5 en defensa y físico con 77 y 76 de límite, por lo cual nos da mucha amplitud y sobre todo la posibilidad de hacer muy buenas combinaciones. Primera opción y la más popular de esta evolución es la de Joe Gómez. Es una carta que queda absolutamente increíble combinando la evolución de hoy junto con la Club Benberry War, que es la que daban al comienzo del juego. La realidad es que me parece que queda absolutamente increíble esta carta. Ritmo increíble, buenos números de defensa y físico por supuesto, además reacciones y compostura top. Y incluso el pase con 86 de pase corto y 84 de pase largo no está mal. Algo que voy a decir es, no usaría la evolución de Spring Supreme en este caso, porque considero que es muy parecido como queda la carta y es una evolución que incluso nos puede permitir encontrarle un socio al central inglés. Otra opción muy interesante, Jean Clerc Todibó. En este caso, si bien hay combinaciones, yo les recomiendo que no las combinen para no perder otras evoluciones. El ritmo está muy bien, la aceleración parece mala, pero 78 por un central no está mal y la velocidad de Spring es muy muy buena. 86 de computura y 85 de reacciones es increíblemente bueno para un central a esta altura del juego. Además, buenos números de defensa. Es cierto que esto parezca en 80, un poquito más arriba estaría mejor. Y los números físicos están bien, le falta un poquito de agresividad, pero tiene buenos números de fuerza y salto. Pero también hay que destacar que tiene mapache base y long ball plus, no, pero sí base que también es interesante como un inicio de un central a esta altura del juego. La siguiente opción es Quinten Timber. Acá sí tengo la duda de si me quedaría con la opción que solo usa Power Search y From Box to Box, o la opción que es triple evolución en Intro to Stats, Limits, Power Search y From Box to Box. Yo creo personalmente que, considerando que siempre la carta va mejorando, iría con la triple evolución. Queda con un ritmo muy bueno, sobre todo porque es MC, MCD y MCO. Queda con también números decentes de tiro, buenos números de pase, muy buenos números de regate, números de defensa aceptables y también números físicos muy top. Pero además queda, fíjense, con la cantidad de playstyle, por lo cual yo creo que esta carta de Timber, sin ser una locura, sobre todo si están haciendo algún tipo de temático, no es una opción para despreciar. Si hablamos de chetados, no puede faltar siempre el en una evolución. Renato Sánchez es, sin dudas, una de las mejores opciones. La triple combinación en este caso, encima toda gratuita, es una locura. E incluso en el momento que estoy grabando este video, Renato, está solo 850 monedas. Si mezclan intro to stat, limits, power search y from box to box, queda esta locura de carta con un ritmo increíble para un MC a esta altura. Queda con números de tiros buenos, salvo quizás la definición. Números de pase interesantes, sobre todo por visión, pase corto y pase largo arriba de 80, que son los más importantes para un MC. Queda también con buenos números de agilidad, balance, compostura, etc. Podría tener un poquito más, pero no está mal. Números defensivos aceptables, sabiendo que el body type de Renato siempre es un poquito más que los números defensivos. Y lo mismo con el físico, quizás el pero es la stamina, pero para mí, esta opción es una de las mejores. Y no voy a mentir, probablemente mi favorita. Opción diferente, quizás popular años anteriores por estar en la Bundesliga. Ahora, sobre todo para temáticos de la Liga Saudí, por ejemplo, si tienen a Neymar o jugadores similares. O incluso, por ejemplo, si usan a Diaby, que es muy usada a esta altura. Es Simacán, doble Evoque en Power Search y Club Member Reward. Y tienen un central de ritmo muy alto, 85 de aceleración, 89 de velocidad sprint. Buenos números de defensa, buenos números de físico, reacción y compostura elevadísimas. Por lo cual, creo que este Simacán, si bien no es una opción tan útil por Liga, salvo que sea el de temático, como decíamos antes. La realidad es que es una opción muy buena y además es francés. Hay posibilidades de que entre dando química en el equipo. Y de golpe, dejamos de hablar de ritmo y cambiamos totalmente la posición de la que estamos hablando. Doku, uno de los grandes chetados de este inicio por el tema de aprovechar el Speed Boost de L1 y después R2. Es una opción muy, muy interesante combinando Power Search y Intro to Start Limit. ¿Por qué? Porque un 72 de tiro y un 73 de pase, podríamos dejarlo con un 80 de tiro y 78 de pase. Es una mejora muy grande en las grandes carencias de esta carta. Además, un más 5 de físico y la carta queda interesante. Ya el ritmo no hay que hablar, pero empieza a subir arriba de 80 las 3 stats principales de tiro. El pase mejora poquito, pero mejora. Y es importante mencionar que ya, aún menos, no está abajo de 70 en alguna de las stats. Obviamente el tema de regate está muy bien. Sigue estando la limitación de la compostura, se sabe. Pero, repito, para correr y aprovechar el Speed Boost, esta carta es una gran opción. Es cierto, está muy cara. Solo la recomendaría en el caso de que alguien tenga esta carta intransferible. Una opción que la mayoría no va a mirar porque no es popular, pero saben que en general rinde bien el juego. Es Sam Bonguiza, el jugador del Napoli. Que, mezclando Power Search y From Box to Box, queda una absoluta locura. ¿Por qué? Porque queda con un ritmo muy, muy bueno para un MSD. Con 85 de aceleración y 85 de velocidad sprint. Buenos números de pase con 82 de visión y 86 de pase corto y 83 de pase largo. Buenos números de regate con postura bestial, pero sobre todo, miren, la defensa está bien. No es una locura, pero está prolija con arriba de 80 las stats que nos importan para un MSD. Y además es un físico que es una locura con 89 de fuerza y 87 de agresión. Pero no solo eso, presten atención a los playstyle. Tiene bloqueo, intercept, anticipo y encima tiene inflacable o la pilita. Por lo cual, esta opción, no voy a negar, también entra en mi lista de favoritos. Completamos la familia y pasamos al otro Timber, a Jodian Timber. Y la realidad es que en este caso sí recomiendo usar solo la evolución del día de hoy con Power Search. Tenemos buenas alternativas. Queda con un muy buen ritmo. Sobre todo la compostura me parece increíble. Buenos números de defensa. No se engañen, el 68 del cabezazo afecta un poquito, pero no está mal. Es cierto que los números físicos, si bien parece bien, le falta agresividad. Pero al final, sobre todo, si tienen temáticos del Arsenal o de la Premier, me parece que no es una mala opción. Sobre todo por el ritmo y además porque también es una carta que está barata. Vamos a otro caso de evolución. En el caso de Hiroki Ito, el jugador de Bayern Múnich, voy a decir que, si bien queda un poquito mejor con Intox Stats Limits, me quedaría solo con la evolución del día de hoy. Porque queda con muy buen ritmo, buenos números de posicionamiento y intercepciones. Es cierto que le faltan el resto de los números de defensa. Tiene números aceptables de físico. Pero considero que esta carta, en vez de apostar a una carta 100% usable hoy, es la clave de que a futuro va a entrar en buenas evoluciones. Y acá empezamos a ganar un poco de mejora. Por lo cual, yo no descartaría avanzar en la evolución de esta carta. Sabiendo que una de las grandes carencias es el ritmo, la realidad es que Hamari y Trore es una opción que no podemos dejar pasar mezclando con la evolución de hoy y Club Member Reward. Fíjense que queda con 89 de ritmo, números de drible muy muy buenos. Es cierto que la defensa y el físico no queda tan bien. Además, sacando la visión, los números de pases son muy interesantes. Por lo cual, considero que esta carta, sin ser una locura, es una opción interesante. Sobre todo por la ausencia de opciones en esta posición. Y ni hablar en el caso de la liga, que solo tenemos a Marcos Llorente como opción accesible. La opción de Zacarías es muy interesante. Está Leaf a 16.000 monedas que mejor. Es cierto, muchos pueden apostar a eso. Pero la realidad es que si quieren meterlo en la evolución de Power Search y From Box to Box, es interesante. ¿Por qué? Porque queda con muy buen ritmo. Es cierto que le falta un poquito de aceleración, pero no está nada mal. Queda con números físicos bestiales, buenos números defensivos, números de compostura bestiales. Por lo cual, repito, teniendo mapache de Playstyle, teniendo implacable, es una opción que puede ser interesante. Es cierto, creo que a la mayoría no lo va a llamar un suizo de la Ligue 1 del Mónaco. Pero es una alternativa, sobre todo para los fanáticos de este jugador, que hace varios años que viene teniendo cartas interesantes. Opción muy interesante, sobre todo para los nostálgicos de su carta, Future Stars y Tots del año pasado. CRMD es una carta muy interesante, mezclando Power Search y From Box to Box. Es cierto que todavía queda con 3 de skill, pero vean lo que es esta carta. Ritmo muy bueno el tiro, con carencias en el finishing, pero empieza a mejorar el posicionamiento y la potencia. Números de pases muy buenos, números de dribles muy buenos. Y quizás le falta un poco de defensa. Es cierto que es una carta con limitaciones, pero yo creo que es un gran primer paso. Sobre todo porque tiene buenos Playstyle como Tiki Taka, First Touch, Press Proven, Quick Step. Son muchos primeros pasos a una carta de Sad Emery muy, muy chetada. Hasta acá las mejores opciones de la evolución sobre carga de potencia. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita en YouTube. Y de que estamos todos los días alrededor de las 4 de la tarde de Argentina en directo acá en YouTube. Y también en Click y en Twitch. Importante, si tienen alguna opción interesante, me las dejan en comentarios que voy a estar leyendo. Nos vemos.